Esta es la casa por huella, estos son los vecinos, este es el frente de la casa en la parte de adelante de la casa completamente cerrado esto es el vecino del frente esta es la casa al lado, este es el parque de partidos es el parque de partidos es el parque de partidos y el parque de partidos el parque de partidos el parque de partidos el parque de partidos y